Justicia ¡Gracias! 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 Juan Pablo Comelli El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¿Por qué? ¿Por qué no ajanos? Companies somos las ciudades de América Latina ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vivo los queremos! ¡Vivo los queremos! ¡La noche, la vuelta! ¡El pueblo se levanta! Ahí está. Gracias. ¡Venir? ¡Venir! ¡Venir! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! 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 ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!